Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. Bienvenidos. Paz y alegría, Jesús y María. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad. Para mí es de mucha alegría estar nuevamente aquí, en este su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Estoy aquí, detrás de estos micrófonos, con ustedes una servidora del señor, Pierina Bolívar. Recordándoles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección y la administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Y antes de entrar en la enseñanza que hoy los sagrados corazones unidos de Jesús y María nos traen, es bueno colocarnos en la presencia de nuestro señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa. Covijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón eucarístico de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón. Protegedme ahora y siempre. Amén. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amarísima esposa. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Santo Espíritu, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Amén. Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María. Y también para que te hagas presente en cada uno de nuestros corazones. Oh Santo Espíritu de Dios, toca los corazones de las familias, toca los corazones de los hogares. Oh Espíritu Santo, vuelve a reinar en armonía en cada uno de nosotros que somos tus templos vivientes. Amado Señor, amado Espíritu de Dios, llega allí donde estemos todos, allí en sus casas, allí en sus trabajos, allí en las iglesias, allí en tu carro. Hoy, amado Señor, llega cada uno de tus hijos, porque tú no haces acepción de personas. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, hermanos, el programa de hoy va a tratar de un tema que en la iglesia ha sido poco olvidado, y ha sido olvidado también por la feligresía. Hoy vamos a hablar del purgatorio como dogma de fe. Y es que la verdad, en este estudio del purgatorio, se nos ha enseñado también que sirve para nosotros para evangelizar y para llegar a una sincera conversión. Recordemos que, pues, tenemos tres iglesias. Primero, la triunfante, que es la que está arriba en los cielos. Y esa se une con nosotros, la militante, los que todos los días luchamos por tratar de mantenernos en la brecha que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de las Escrituras. Y también está la iglesia purgante, la iglesia expectante, la iglesia sufriente, se le dice al purgatorio. Parece mentira, pero es verdad, es en ese sitio, es donde llegan todos aquellos personas que han muerto en gracia, pero necesitan de ser purificados para poder entrar arriba al reino de los cielos. Y, pues, hoy vamos a hablar del purgatorio. La enseñanza que los Sagrados Corazones Unidos nos traen en el día de hoy hará que en cada alma de cada católico se realice y se arraigue con convencimiento de fe el dogma del purgatorio tan recomendado por la iglesia católica y tan echado al olvido por una gran cantidad de creyentes. Entonces, es necesario que cada católico se vuelva un apóstol y un difundidor del dogma del purgatorio. Nuestra recompensa va a ser inmensa porque gracias a las oraciones que nosotros hacemos por el alivio y descanso de todas estas almas, nosotros podemos llegar al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros oramos por ellas, ellas suben al cielo y ellas interceden por nosotros en el reino de los cielos. Es por eso la importancia de orar por el alivio y descanso de todos los difuntos. Al parecer, en nuestros días el purgatorio está clasificado entre las cuestiones probablemente y solamente discutibles. Por lo tanto, la devoción a las almas han pasado al olvido con gran detrimento, o sea, daño, para nuestros hermanos en la fe que están esperando su entrada al cielo. Ahora bien, los antiguos decretos dogmáticos sobre este asunto conservan aún su fuerza y su autoridad, principalmente aquellos que han sido dictados por el concilio trento. A través de esta profundización, a través de esta devoción podemos llegar a una profundización que hará las veces de un llamamiento doctrinario y pastoral a todos aquellos a quien mueva el interés por la iglesia sufriente, por la iglesia purgante y expectante. Y díganme ustedes, hermanos, ¿quién no tiene un pariente o algún amigo que socorrer en aquel lugar? Todos, todos, todos tenemos nuestros familiares allí. Debemos de orar por el alivio y descanso de sus almas. Debemos hacer, ofrecerles las misas a las benditas almas del purgatorio. Debemos hacer este ejercicio para ellas. Ellas pueden rogar por nosotros, pero ellas no pueden rogar por ellas mismas. Ellas están sufriendo porque en el momento de que ellas fallecen son presentados ante el Señor, pero el Señor las envía al purgatorio para purificarlas y ellas sufren por ese alejamiento de la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor no se aleja de ellas. Entonces, ellas tienen en su corazón esa esperanza de poder subir al cielo para poder estar en la comunión de los santos con todos, celebrando y adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque en realidad, en el más allá, existe el purgatorio. Las almas están sometidas a una purificación dolorosa. Nuestras plegarias, nuestros sacrificios pueden acelerar la liberación definitiva para ellas. ¿Cómo hacemos eso? Las misas, ofrecemos un ayuno por ellas, hacemos el ejercicio de la coronilla de las almas del purgatorio, que ya más adelante les voy a hablar, porque este apostolado tiene una coronilla para las almas del purgatorio con la oración de Santa Gertudis. Y bien, pero antes de continuar, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Y bien, hermanos, continuamos aquí en este su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y antes de irnos al tema musical, estábamos hablando de la coronilla de las almas del purgatorio, que maneja nuestro apostolado de Los Corazones Unidos de Jesús y María, antes de seguir con el tema del purgatorio. Y esta coronilla tiene un mensaje, y es un llamado de amor y conversión al corazón doloroso e inmaculado de María, el cual, pues, quiero compartirles. Y, pues, bien se ha dicho, pues, está antes de iniciar la coronilla. Queridos hijos, mi corazón inmaculado se regocija y se consuela cuando todo mi ejército mariano me acompaña, repara y proclama su devoción a mi inmaculado corazón. Los primeros sábados de cada mes también son un ancla de salvación para el mundo entero. Cada primer sábado, el ejército celestial de los ángeles viene a recoger las oraciones de mis hijos fieles, y estas oraciones regresan a la tierra en bendiciones y en misericordia. Los primeros sábados de cada mes y los primeros viernes dedicados al corazón de mi hijo son días de misericordia, pues, estas dos grandes devociones han detenido el brazo del Padre. Hijos, cada primer sábado que se reúnen para orar junto a mí como hijos en torno a su madre, también las almas de purgatorio reciben consuelo y compañía, e incluso muchas almas son liberadas por las oraciones que se ofrecen. Queridos hijos, que todo mi ejército, que todo mi remanente fiel, reavive en sus corazones la devoción de los primeros sábados a mi doloroso e inmaculado corazón y los primeros viernes al sagrado corazón de mi hijo Jesús. Estas dos devociones son tablas de salvación. Hijitos, es necesario la oración para que crezcan en santidad y en virtud. Y es ver cómo la Santísima Virgen hace ese llamado a que nosotros también oremos por las benditas almas del purgatorio. Y es que si observamos el programa anterior, hablábamos de Fátima, pero hay una oración que la Santísima Virgen dijo a los pastorcitos, Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Y si observamos detalladamente esta oración, estamos orando por los pecadores, ¿para qué? Para que los libre del fuego del infierno. Y también estamos orando por las almas del purgatorio, para que sean llevadas al cielo, allí donde están las bodas gloriosas del Cordero. El purgatorio es un lugar de sufrimientos, donde las almas de los justos terminan de espiar sus pecados antes de entrar al cielo. La existencia del purgatorio es un dogma de fe definido por la iglesia y que se apoya en las sagradas escrituras. Y si ustedes tienen sus Biblias a mano, pueden buscar la cita bíblica junto conmigo. Si no la tienen a mano, la pueden buscar en sus celulares, en la aplicación virtual de las sagradas escrituras. Y si no, pues los pueden anotar y luego los pueden revisar. Empezamos por la primera cita, que es la cita de segunda de Macabeo. Capítulo 12, verso 43 y los versos siguientes. Dice, Después recogió dos mil dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que se ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los caídos, para que fueran liberados de sus pecados. Palabra del Señor, te alabamos Señor. Luego, conseguimos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 32. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre, se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro. Y si observamos bien este versículo, ni en el presente, ni en el futuro, ni en este mundo, ni en el otro, como dicen otras versiones bíblicas, nos está hablando del purgatorio. Es por eso que iba a utilizar una expresión muy coloquial que me dio mucha risa, que el purgatorio aparece en las escrituras, pero pasa como el que dice que blanco es y gallina lo pone. Ahí está el purgatorio. O sea, sobra decirlo, ¿no? En el Apocalipsis 12, 27. Ya les busco. Apocalipsis 12, 27. No entrará en ella nada profano ni depravado ni mentirosos. Solo entrarán los inscritos en el libro de la vida, el libro del Cordero. Entonces, por eso es necesario que nosotros oremos a las almas del purgatorio, porque el purgatorio es algo que existe, porque muchos lo ignoran, pero sí existe. Me he conseguido a mucha gente que dice, Y entonces, es que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz no valió. Claro que sí valió muchísimo, porque pues llegamos a cambiar. Somos salvados, somos marcados con el sello del Cordero. Pero, pues tenemos que terminar de purificar algunas cosas en nosotros para poder llegar al reino de los cielos. También tenemos en Mateo 18, 34. E indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo habla de una manera simbólica aquí, porque nadie que esté preso, estando preso, el que está preso, no puede pagar. Solamente ese es simbólico. Tenemos que nosotros purificar para poder estar en el reino de los cielos. También lo conseguimos en Mateo 5, 25, 26. Ya lo voy a buscar aquí, por eso les digo que si tienen sus Biblias a mano. 5, 25, 26. Con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregará el juez, el juez al comisario y te meterán en la cárcel. O sea, aquí el Señor nos llama a que nosotros en este caminar, en este caminar, y miren qué importante, es el perdón. Ir caminando con nuestro amigo, si hemos salido de discusión, hacer las paces con ellos. Ir caminando y tratar de enmendar, tratar de reparar, para poder no estar en el purgatorio, como lo dice aquí. Vuelvo y lo repito. Con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregará el juez, el juez al comisario y te meterán en la cárcel. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese rencor en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros, por alguna tontería, nos molestamos y dejamos de hablarle al hermano? ¿No? Dejamos de hablarle a otra persona X. Y hoy el Señor nos está haciéndose llamado de atención. También está en Lucas capítulo 12, 58, 59. Cuando acudas con tu rival al juez, procura lograr un arreglo con él mientras vas de camino. No sea que te arrastre al juez, el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo, no saldrás de ahí hasta haber pagado el último centavo. Es impresionante cómo la Sagrada Escritura nos muestra la existencia del purgatorio. Primera de Corintios, capítulo 3, del 11 al 15. Nadie puede poner otro cimiento en el que ya está puesto que es nuestro Señor Jesucristo. Sobre este cimiento uno coloca oro, otro plata, piedras preciosas, madera, hierba y paja. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá como fuego y luego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que recibió resiste, recibirá un salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Ahí también nuevamente nos está hablando del purgatorio, nos habla del juicio y de ver si pasamos la prueba con el Señor, pero no nos perderemos porque como lo dice aquí, salvará como quien escapa, se salvará como quien escapa del fuego. Y así pudiera darle muchas diferentes citas. Todas estas citas bíblicas nos indican que existe un sitio entre el cielo y el infierno y ese sitio, si se puede salir y ese sitio es el purgatorio, pero depende de nosotros. Depende de nosotros y nosotros podemos orar por todas aquellas almas, ofrecer la Eucaristía por las almas. Hoy el Señor nos llama a esa preocupación. Mire qué importante y tan hermoso, porque la Santísima Virgen nos llama a orar por todos los pecadores. No sé, no sé tú, no sé yo, pero hay que orar por la salvación de los pecadores. Y también por las benditas almas del purgatorio. O sea, hasta después se preocupan ellos por los que estamos aquí y por los que murieron en gracia. El Señor es tan amoroso, tan misericordioso, que nos lo muestra y nos enseña que debemos de estar orando por las almas del purgatorio. La tradición de la Santa Iglesia siempre ha creído en la asistencia del purgatorio y ha enseñado siempre que es preciso rogar por los muertos a fin de contribuir a su alivio y contribuir a apresurar su liberación. Es por eso que en la tarde de hoy, pues los Sagrados Corazones Unidos nos llaman a esto, a la oración por las benditas almas del purgatorio. Y bien, hermanos, antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Y bien, hermanos, continuamos aquí en este su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y en el día de hoy estamos recibiendo la enseñanza del purgatorio. Su naturaleza existen en el purgatorio, así como en el infierno, dos clases de pena, la pena de daño y la pena del sentido. Estas dos penas, cada una de las cuales es causa de crueles sufrimientos y temperadas por la esperanza de un día entrar en el cielo y de esta manera no se pueden comparar con aquellas que sufren las almas en el infierno. O sea, ellas sufren, es como les estaba explicando, por querer subir ya a la presencia del Señor. Y es que deben de sufrir para poder entrar a la comunión de los santos. La duración del purgatorio. Las almas que van al purgatorio permanecen allí un tiempo más o menos largo, dependiendo de las faltas que deben espiar. El purgatorio en sí se debe terminar en el juicio final. Los que van al purgatorio son aquellas almas de personas que han muerto en estado de gracia, pero no han terminado de espiar sus pecados sobre la tierra. Van al purgatorio para terminar de satisfacer la justicia divina. Y es que allá en el purgatorio, donde las almas de los justos se purifican en medio de los sufrimientos, que duran un determinado tiempo hasta que se encuentren dignas de entrar en la patria eterna, porque allí no puede penetrar nada manchado. Esta verdad se apoya sobre el testimonio de las escrituras y la tradición apostólica, como lo estaba enseñando yo de las citas bíblicas que les di en el bloque anterior. Y al mismo tiempo viene confirmada por los decretos de los santos concilios. Los pastores tendrán cuidado de predicar estas verdades constantemente y basar su prédica en los razonamientos sólidos, porque estamos viviendo unos tiempos en que los hombres no quieren admitir más la sana doctrina. Y miren qué curioso, ¿no quieren admitir la sana doctrina y la Sagrada Escritura? Esta es una sana doctrina, es enseñar lo que el Señor Jesucristo nos dio. Por eso es bueno, hermanos, luchar por nuestra iglesia, por nuestra iglesia católica, orar todos los días por los santos sacerdotes, por todos los altares que están en el mundo y en nuestra ciudad. Debemos de luchar por ellos y luchar también por la salvación de las almas, los que estamos aquí en este mundo terrestre y luchar por el alivio y descanso de las almas del purgatorio. Esto que les acabo de citar es el extracto del Catecismo del Concilio Trento, capítulo 6, artículo 5. Si alguno dice que por la gracia de la justificación, la culpa y la pena eterna son de tal manera perdonadas que al que se arrepiente no le queda pena temporal alguna por sufrir en este mundo o en el otro antes de entrar en el reino de los cielos que sea anatema. En virtud de que la iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, ha enseñado después de las sagradas escrituras y la antigua tradición de los padres en los santos concilios y en el último lugar en este concilio ecuménico que existe un purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y sobre todo por el precioso sacrificio del altar. ¡Qué hermoso! Y déjenme decirles que el domingo pasado estaba yo en la Eucaristía y hubo una cosa que nuestro párroco habló de un testimonio de un testigo de Jehová porque él estaba con la curiosidad de saber qué era la misa, por qué la misa y él entró, dice que entró, o sea lo que contó nuestro párroco, que él entró, se sentó en la última banca y se quedó ahí esperando. Él observó todo. Luego que, y observó que hasta la gente como luego y todo, cuando se fueron después de la bendición, él siguió sentado frente al sagrario y le preguntaron y él luego fue donde estaba el párroco de la parroquia donde él fue y dijo que él se quedó meditando todo lo que observó porque él estaba viviendo un pedacito del cielo. Entonces, ahí está el poder del sacrificio del altar cuando nuestro Señor desciende en la comunión. El Santo Concilio ordena a los opispos velar con esmero para que la santa doctrina del purgatorio que los santos padres y los santos concilios han transmitido sea creída y mantenida entre los fieles, enseñada y predicada en todas partes, pero que se descarten en los discursos dirigidos a las multitudes menos instruidas, aquellas cuestiones demasiado difíciles y demasiado sutiles y que no contribuyen de ninguna manera a la edificación y la mayor de las veces no ofrecen ninguna ganancia a la piedad de los fieles. Que no se permita bajo ningún respecto publicar o debatir cosas inciertas y poco verosímiles. Que se prohíba como escandaloso y ruidoso para la fe todo lo que sea mancillado por una cierta curiosidad, superstición. Y es que muchas veces la gente tiene una idea errónea de pedirle a las almas del purgatorio cosas cuando ellas están esperando es que nosotros oremos por ellas para que ellas tengan alivio, para que ellas puedan subir al cielo. Ese es el grave error y lo que nosotros debemos de hacer es orar por ellas. Antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un tema musical y ya volvemos. Y bien, hermanos, continuamos aquí con este su programa Los Corazones Unidos de Jesús y María. Y no podía dejar pasarte esa piedra, seguido ya en este último bloque. Primero, un testimonio de las benditas almas del purgatorio. Y esta vez es con el venerable en tal islao de Koska, dominico polaco. Vio aparecéssele un alma del purgatorio, toda envuelta en llamas muy brillantes y expresando gritos muy lastimeros. La violencia del fuego que le traspasaba era tal que el buen servidor de Dios que el buen servidor de Dios no tuvo reparo en pedirle que le demostrara por una comparación la fuerza de aquel sufrimiento. Tú me pides una comparación, le respondió el alma, pues séate notorio que el más ardiente fuego de la tierra es dulce céfiro, en contraste del fuego que me devora. Y diciendo esto, dejó caer en su mano una gota de sudor que le producía el intenso calor de aquellas llamas. Esta gota le causó tanto dolor que emitió un grito terrible que hizo despertar a sus correligionarios que estaban dormidos. Y no pudiendo soportar el dolor, cayó a tierra sin conocimiento donde lo encontraron los otros religiosos que habían acudido al cuarto al oír el grito. Les costó mucho trabajo reanimarlo, teniendo que emplear muchos remedios enérgicos. Cuando le preguntaron por la razón de su grito, mostró sobre su mano la llaga producida por la gota de sudor por la que tuvo que sufrir toda su vida. Ahora bien, si una sola gota de sudor produjo un efecto tan terrible, ¿Cómo será el estar rodeado por completo del fuego del purgatorio? Aprendamos de esto, el tener un gran esmero en evitar estas penas y veamos de qué manera tenemos que aliviar las almas que están padeciendo, especialmente por medio de nuestras buenas obras, sobre todo por la santa misa y la comunión. Y hoy también quería traerles, hermanos, esta hermosa coronilla de las almas del purgatorio. ¿Cómo empieza? Empieza por la invocación al Espíritu Santo, por la oración de Dios, oración al Divino Espíritu Santo, dictada el 15 de agosto de 2014, por un instrumento que nosotros tenemos en el apostolado. Se empieza con el acto de contrición, luego con el credo, el Padre Nuestro, las tres Ave Marías, y les voy a leer los misterios. Primer misterio, sagrado corazón eucarístico de Jesucristo, por medio de tu sudor y sangre, producto del dolor que derramaste en el huerto de los olivos, te pedimos con el corazón doloroso inmaculado de María, que tengas piedad de las almas del purgatorio. Líbralas de su temor, su dolor y consuélalas con el triunfo del consuelo celestial. Y en las cuentas grandes, oramos en cada misterio. Dios Padre tierno y misericordioso, unidos en el Espíritu Santo, la iglesia militante con la iglesia triunfante en el cielo, te suplicamos que tengas piedad de las benditas almas del purgatorio. Y diez veces la oración de Sandra Gertudis. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en la propia casa y dentro de mi familia. Sagrado corazón eucarístico de Jesús, abre el corazón, la mente de los pecadores, la verdad, el amor y la luz de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso. Doloroso, inmaculado corazón de María, corredentora de las almas, ruega para que la humanidad se convierta al amor de Dios y sus sagrados corazones unidos reinan en el mundo entero. Y consta de cinco misterios con las oraciones que le leí anteriormente. Al finalizar, se finaliza como se finaliza el rosario de la corredención. Por eso he hecho tanta, diría, publicidad a este apostolado. Nosotros lo estamos realizando todos los martes a las cinco de la tarde en la iglesia San Pedro. Todos los jueves eucarísticos, el libro de reparación eucarística para cada uno de nosotros. Y pues, espero que les haya sido de riqueza esta enseñanza acerca del purgatorio, porque es algo que nos lleva. Mire, hay tantas almas que están en el purgatorio por mentir. Hay unas que están en el purgatorio porque no hicieron el saludo, la suginiflexión ante el Santísimo. Hay tantas que hablan del odio. O sea, hay tantas almas que están en el purgatorio por quitarse la vida. O sea, por eso es que se dice que es una doctrina y sirve para evangelizarnos a nosotros y nosotros poder reparar nuestra vida aquí en la oración y en la conversión. Y bien, hermanos, pues llegamos al final de este programa. Es para mí una alegría haber estado aquí. Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, triunfen y reinen por siempre. nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!